Señora, la novela sigue y sigue y sigue y al parecer no se va a detener. Más falsas promesas de IndySarc, la empresa del mantequilla inmobiliario. Sigue dándole, Nuria sigue avanzando. Mucha gente me ha dicho, Marciano, reacciona a esta también. Vamos a ver, vamos a escucharla de una vez. Vamos con el mambo de una vez. La tercera entrega. La tercera, papi. Del trabajo que iniciamos hace dos semanas. Ya saben que el Ministerio Público inició la investigación de las denuncias de estafa contra Emanuel Rivera Ledesma y su empresa IndySarc. Al no entregar y sobrevender apartamentos de los proyectos Ruth Tower, Riviera Tower, Riviera Place Center, Riviera Garden Suite, Distrito 7 y Distrito 81. Vamos a dar el seguimiento porque nos llegaron dos casos. Uno de ellos que encontramos precisamente en las oficinas de IndyScar cuando fuimos a entrevistarlo. Esto fue lo que nos dijeron en ese momento. ¿Ayer nos entregaron? Sí, nos entregaron. ¿Y ya lo vieron? Sí, se hizo una pre-entrego. ¿Ya? Una pre-entrego, sí, sí. ¿Cuántos dieron ustedes? 7.8. Ya. ¿Ustedes saben esos terrenos no son de él, verdad? Que no van a poder sacar títulos. Bueno, nosotros nos entregaron un documento y... No, no, no. ¿Me lo pueden enseñar? No, no, tenemos eso. Nuria, ¿pero por qué está tan violenta? Estos son gente que están... Un documento es de ellos. Sí, un contrato de... Sí, pero eso no... El título, el título... Esos terrenos no son de él. Mierda. Lo construyó en un edificio. El edificio lo construyó en un solar que no es de él. Ay, Dios mío. Coño, Nuria, pero... Suavísale las cosas, Nuria. No se lo diga así, como... Mierda, yo me paro y digo, Nuria, pero por favor, a mí no, Nuria. Yo soy de los buenos. Que tengan suerte. ¿Qué? Es un solar que no es de él. Pero que tengan suerte. Ay, Dios. Ahora, la cosa ha cambiado. ¿Qué? ¿De qué forma? ¿De qué se trata? ¿Qué? ¿Cómo así? Espérate. Nos usó a nosotros como payaso de circo. Mierda. Así se consideran estos clientes de Indies Arc. Uno pagó 13,346 dólares por un local en Riviera Tower y más de 9 millones de pesos por un apartamento en Ruth Tower. Mientras, la esposa de su sobrino llegó a invertir más de 6 millones de pesos para una vivienda en el mismo proyecto ubicado en el sector Isabelita de Santo Domingo Oeste. Quienes, desesperados e indignados, se acercaron esta semana a nuestras oficinas y una se pregunta, ¿qué pasó en este caso? Ya que estaban seguros de que tenían resuelto su problema. Es el mismo señor que Nuria estaba diciendo. Sí, es el mismo señor. Se acercaron esta semana a nuestras oficinas y una se pregunta, ¿qué pasó en este caso? Ya que estaban seguros de que tenían resuelto su problema. ¿Qué pasó? Entonces, Carles nos envió vía WhatsApp la información de la entrega, donde íbamos a asistir todos, pero al final solo habíamos tres personas. Hacemos entrega formalmente del apartamento 5A. Afirma que dos días después, el 7 de octubre, inicia la mudanza. ¡Qué triste! Hice un video abriendo el portón. Hice un video abriendo la puerta arriba cuando estaba entrando la mudanza. Aquí tenemos la llave que me la entregó la empresa INVISA a nombre de Emanuel y Escalen, que me mandaron la llave del apartamento a la entrada, donde ya voy a realizar mi mudanza. ¡Qué triste esto, bro! ¡Qué triste esto! Estoy abriendo ahí. Abrí la puerta. Dinero como abre y cierra. Señala ahí. Si me cambia el llavín, puedo ir a la autoridad o a lo tribunal. Como si fuera un mal presagio, 11 días después de este video, el miércoles 18 se da cuenta de que cambiaron los llavíes. ¡Mierquina! Señores, como mismo lo dije en el video anterior, que iban a cambiar el llavín. Mírenlo ahí. Lo que usted lo hizo por si lo cambiaron. Y mírenlo ahí. Y lo cambiaron. Lo cambiaron haciendo entrega. Entra la llave para que yo lo vea. Miren, no abre. Miren. Es por esta situación que considera que, como afirmó al inicio de este reportaje, se siente utilizado por Indies Arc como un payaso de circo, con este objetivo. Tratar de limpiarse, porque él fue a un programa de televisión. Sin mi autorización y sin mi permiso me exhibió en ese programa. Una cosa que se sube internacionalmente. A mí me llaman diciéndome, ¿y qué tú buscabas en ese programa? Y yo, la respuesta que doy era que me estaban entregando mi apartamento. Pero ahora no tengo título, no tengo nada. ¡Wow! Parte de los ajuares que había entrado al apartamento permanecen allí retenidos. A esto se suma que les había prometido notarizar el contrato de la promesa de venta, el cual todavía no tiene la firma de un notario público. Se nos prometió hacerlo un día después de la entrega. O sea, nosotros estamos confiando. Vamos y no tenemos ningún documento notarizado. Solo han recibido excusas, al igual que al momento de exigir la entrega de los títulos al propietario de la empresa, a quien le hizo esta advertencia. Necesito la copia del título. Para nosotros tomar al banco el resto de lo que me falta para pagar el apartamento. Y resulta que él dice que eso ni siquiera se ha sometido. Que eso hay que esperar de dos a cinco meses más. Se supone que en la oficina, el contable de él, se llama Omar, nos dijo que hace tres meses, no había dicho que hace seis meses estaban sometidos los títulos. Y nada de eso es cierto. Los hechos este jueves interpusieron formal denuncia en la Fiscalía del Distrito Nacional por esta estafa. Ya que no tengo el apartamento, necesito mi dinero y mi pertenencia que están ahí arriba, donde es una violación. Yo espero realmente que de verdad que si existe justicia, este señor tiene que ser investigado. Mientras tanto, decenas de afectados, muchos de ellos provenientes de Estados Unidos y evidentemente molestos, se presentaron este viernes a las oficinas de Indies Arc a reclamar la devolución del dinero invertido y exigir a Emanuel Rivera que dé la cara. Yo estoy por pasarme aquí el día entero porque a Emanuel Rivera le dé su maldita gana porque... Coño, coño. Él está haciendo videos de que está entregando y están saliendo más gente. Me está contratando de coger mi mano en el cuarto. Y todo el tiempo en la misma cuenta, lo mismo en el mismo embute. Todos los días tu vida y todos los días te dan una respuesta diferente. Una respuesta diferente, por eso tengo que grabar otro video. Cada vez que tu gente lo dicen todo, el mundo es algo diferente. No te dicen una sola cosa. Ante la proliferación de estafas este tipo en el mercado inmobiliario, abogados plantean una serie de medidas preventivas, administrativas y legislativas para enfrentar estos delitos. No se debe comprar inmuebles a personas que no sean los titulares de ese inmueble. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque usted esté negociando con un tercero, un corredor, un intermediario, un familiar, al final del día usted debe llegar a la negociación final con la persona que esté identificada en el título de propiedad. Para eso, obviamente, lo primero que se debe solicitar es copia de ese título. En ese sentido, plantea facilitar el acceso a los registros públicos para obtener información de la jurisdicción inmobiliaria. El terreno sobre el cual se va a levantar el inmueble o el título de propiedad que ya ha sido creado a raíz de la construcción de un inmueble existente puede tener cargas ocultas que tú no conoces porque están en registro, en registro inmobiliario. Otra medida que disminuiría estos fraudes sería la creación de una ley, donde se establezca el registro del contrato de promesa de venta de un inmueble como requisito obligatorio. Y así se evitaría que un apartamento se venda varias veces, como es el caso. O que lo pongan en la blockchain. La ley de venta que es el inmueble prometido a mí, eventual comprador, y que ya en teoría sale del mercado de parte de la constructora, normalmente no se registra en ningún lado. Y al no registrarse, una persona malintencionada pudiera vender una, dos, tres, cuatro, cinco veces el mismo inmueble. Mientras tanto, esperar los resultados de la investigación de la Procuraduría General de la República de este caso. ¡Guau! ¡Y ya! Fue cortito, más gente siendo estafada. Yo no sé cómo el mantequilla inmobiliario va a salir de eso. Hablando del mantequilla inmobiliario, vamos con otro video con mantequilla. Si el video le gustó, vamos siempre con la manita arriba. Vamos a seguirle dando actualizaciones sobre este y otros casos de distintas estafas. Marciano Blog, cierra sesión.